Bienvenidos a todas las mujeres a nuestros programas de lunes de mujeres y más. Y bueno, el día de hoy estoy aquí en el set de grabación con dos mujeres, ya saben, siempre mujeres exitosas, mujeres grandes. Y pues Mireia, bienvenida. Gracias, Diana. Queremos decirles al día de hoy a todas las mujeres que vayan a ver esta cápsula, que tenemos un tema muy importante. Muy de actualidad. Muy actual y también muy distinto, así que también invitamos a todas las mujeres que se encuentran por ahí en el set que nos dejen sus preguntas, que nos las hagan saber porque este mensaje es para ellas. Y seguras que vamos a tener muchos comentarios. Así es, seguramente. Y bueno, Mireia, ¿nos ayudas a presentar a nuestra invitada el día de hoy? Claro. Ella es Luz Maurilia, es asesora y distribuidora de Ángel Cop. Así es, asesora y distribuidora de copas, Ángel Cop y otras marcas. Y otras marcas. Bueno, copas. Copas menstruales. Copas en general. Copas menstruales. Bienvenida, Luz. Qué bueno que estás acá. Qué bueno que me invitan. Muchas gracias. Y bueno, esto es una novedad. No tiene mucho que empezamos a escucharlo, pero ¿cómo funciona una copa? Mira, una copa, la función que tiene es recoger el flujo menstrual en lugar de absorberlo como lo hacen las toallas o los tampones. Recoge el flujo, se llena la copa, la retiramos, vaciamos y la volvemos a insertar. Las copas menstruales en general son, tienen un tiempo de vida entre 3 y hasta 15 años, dependiendo del material de la copa y su firmeza. Entonces, es un producto que además de ser cómodo, es ecológico, puesto que todo ese tiempo que estamos utilizando la copa, ya no estamos desechando los sanitarios a la basura. Sí, sí. Estamos contaminando menos. Exactamente. Y también nos contaminamos menos a nosotras. Porque cuando nosotros utilizamos los sanitarios, sean en toallas o en tampones, estos materiales tienen químicos que van al interior de nuestro cuerpo y nos dañan. Entonces, usar la copa es por salud y por ecología. Sí, claro. Y es tan sencillo el uso y su higiene también, ¿no? Así es, es muy sencillo. ¿De qué están hechas? Las copas menstruales deben estar hechas de silicón grado médico o el astómero termoplástico también con un grado médico. Estos dos materiales son biocompatibles, son hipoalergénicos y son los que son adecuados para el interior de nuestro cuerpo. Bien, cualquier otro material no va a ser benéfico para nuestro organismo, ¿cierto? Exactamente. ¿Cualquier mujer puede utilizar una copa? Las copas menstruales están diseñadas para que la use cualquier mujer que menstrua sin importar su edad. Muy bien. Pero cuando las mujeres son adolescentes, lo que sugerimos es que esperen más o menos un año después de su primera menstruación en lo que es su cuerpo y ellas se adaptan a este nuevo cambio para que puedan utilizar la copa. Claro. Y hay tamaños, ¿no? Hay diferentes medidas. Hay tamaños. Tenemos una gran variedad de copas mexicanas e importadas y manejan diferentes tamaños, diferentes tallas, diferentes firmezas, ¿no? Y para saber cuál es la copa adecuada para ti, lo que se sugiere es que contactes a una asesora para que te aplique un cuestionario y saber cuál es la mejor copa para cada quien. No hay copas mejores y peores, sino la que se acomode a tus características. Claro. Claro. Porque ya veíamos pues que influye tanto a si hemos sido ya madres, si hemos tenido algún parto, si hemos utilizado o no un tampón, que bueno, hay distintas características que nos hacen distintas a las mujeres porque así lo somos, pero también en este tema que ya se nos adecua una específica a cada cuerpo. A cada sí. Ahí en cabina tenemos unas imágenes, no sé si ya las tengamos listas para irlas pasando. En lo que nos dicen, si están listas, pues se las presentamos. Mireya, mira, aquí tenemos varias. Ahí están las copitas. Aquí están las copas. Estas son las de muestra. Antes de que empezáramos esta grabación fuera del aire, pero no, mejor ahorita me espero, ya tenemos ahí unas imágenes. Mira, esta imagen nos muestra cómo es la manera correcta de colocar la copa. Ok. Antes de colocar la copa se sugiere conocer el cuerpo, tocarnos y saber exactamente hasta dónde está direccionado nuestro cérvix, que es la parte roja de las imágenes. Y la copa tiene que estar justo abajo del cérvix para que ahí caiga todo el flujo menstrual. A veces lo que sucede con la copa es que la introducimos y si no estamos habituadas a conocer nuestro cuerpo, la podemos colocar entre el cérvix y una pared vaginal. ¿Qué era? ¿Nos podemos regresar a la anterior? ¿Nos podemos regresar a la imagen, por favor? Que era la de arriba, ¿no? Donde dice mal. Exactamente. Entonces, nosotros a veces podemos colocar la copa en un lado equivocado, la copa entonces no recoge el flujo menstrual y tenemos accidentes, ¿no? Entonces, para evitar eso sí tenemos que conocer nuestro cuerpo y colocar la copa direccionada al cérvix para que pueda recoger todo el flujo. Esta imagen muestra una tabla de firmezas. Hay copas suaves, de firmeza media, firmeza más dura en lo que es el cuerpo de la copa y el aro. Y dependiendo de las características de cada mujer es la firmeza que se le va a recomendar. Ok. Nos mencionabas que no se siente nada, no es dolor, ya una vez dentro no debemos sentir nada. Pero si la colocamos mal, ¿sí sentimos? No. Si se coloca mal, es decir, puede pasar que la copa quede más abajo y entonces el apéndice de la copa, que es el final, sí nos incomode al caminar o al sentarnos. En este caso es volver a colocar más arriba o si ya no hay más espacio, en algunas copas se puede cortar el apéndice. En este, por ejemplo, este modelo sí se puede cortar el apéndice y en esta otra lo que pueden hacer es voltear la copa y usarla al revés para que no moleste el apéndice. Ok. Lo que sí puede suceder es que si el cuerpo no está obviamente habituado a sentir esta succión que tienes, la copa sientes a veces un cólico, pero liberando un poquito del aire generado se calma. Bien. Muy bien. Nos hablabas, ah mira, aquí tenemos una imagen. Un meme. Un meme. Que bueno, te invita también a las mujeres, ¿no? A hacer un poquito de conciencia y pues a probar algo distinto, algo que podría ser también una solución. Claro, si esto se adapta a tus necesidades, pues es una muy buena opción y que aparte están certificadas, ¿cierto? Así es. Las copas que yo promuevo están certificadas en su material y tiene sus certificaciones de calidad, su certificado de buena manufactura y el certificado del material que están usando por la FDA. Sí. Te preguntábamos fuera del aire que, bueno, Diana decía, estoy en un baño público y ¿qué voy a hacer si necesito cambiarla? Para entrar a un baño público sugieres que antes de meterte al, bueno, al baño lleves una botellita con agua, la puedas llenar o utilizar este vasito que en realidad se vende para que tú puedas esterilizar la copa en el microondas. Pero también sirve para que, como es plegable, cargas en tu bolsa, lo llenas con agua, entras al baño y ahí puedes hacer el aseo. Sin necesidad de salir. La copa se debe esterilizar antes de utilizarla, antes y después de cada periodo. Durante el periodo, cuando la vacías, es suficiente con lavarla con agua. Y en algunos casos, para tu tranquilidad, que quieres usar jabón, se recomienda jabón neutro. Ok, bien. Este, entonces, es un vasito, ¿verdad? Porque aquí nos habían preguntado en el set que si esto también era copa. No, no es una copa aquí. Este se vende aparte, es para lo que decíamos, si estás en un baño público, pues llenas primero tu vasito, entras al baño y ahí lo puedes limpiar. Ah, sí, ahí está. Súper práctico. Aquí está. ¿Y cómo se pone? La copa se coloca como si fuera un tampón, se dobla para tener, para que esté más delgadita. Suponiendo que aquí tenemos la entrada de nuestra vagina, introducimos la copa, dentro abre la copa, es suficiente. Para asegurarnos que la copa quede bien colocada, es importante que el anillo quede abierto. ¿Vale? ¿Podemos repetir la primera parte para que ahorita tenemos el close-up? Se dobla, así, que este es el doblez en C, hay más dobleces, pero este es el más común. Introducimos la copa a la vagina, como si fuera un tampón y abre. Para verificar que la copa esté completamente abierta, se gira un poquito, quiere decir que ya está el aro abierto. ¿Sale? Ok. Y para retirarla, presionamos aquí abajo para romper el vacío que se genera, retiramos con cuidado, vaciamos, enjuagamos y tantan. Y eso es todo. Es todo. Rapidísimo. ¿Se recomienda cambiar cada cuánto tiempo? Mira, cada mujer tenemos una cantidad de flujo diferente. La copa está diseñada para que la puedas tener dentro de ti hasta 12 horas. Las que tienen poquito flujo, se la ponen en la mañana, la retienen en la noche, se la vuelven a poner, se puede dormir con la copa incluso, ¿no? Pero algunas mujeres tenemos un poquito más flujo, entonces algunas vacían su copa cada 10 horas, cada 8, cada 4, cada 3, dependiendo. Dependiendo. ¿Se puede dormir con la copa? Se puede dormir con la copa, sí. Se puede hacer ejercicio, sí. Se puede nadar con ella, claro, todo lo puedes hacer con la copa. ¿Qué tal? ¿Y qué durabilidad tiene? Esta copa que es de silicón, las copas de silicón tienen una duración entre 10 y 15 años. Esta otra copa, que es de elastómero termoplástico, dependiendo la firmeza, esta es durita, pero hay otras que son más suavecitas, estas duran entre 3 y 5 años. Ok. Las delastómero termoplástico. Ok. Me comentabas que hay que esterilizarlas en el microondas, ¿hay alguna otra manera en la que se pueda esterilizar? Si no tengo yo mi vasito, ¿cómo le hago? Mira, yo la esterilizo sin microondas porque no tengo microondas, me parece que es una vida más saludable vivir sin microondas, y la esterilizo en un recipiente de vidrio, en la estufa. Las copas de silicón se esterilizan por 2 minutos y las copas de elastómero por 1 minuto en estufa. En el microondas se reduce el tiempo. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos varias opciones que Luz al día de hoy nos trae. Y también este otro producto, el gel neutro. ¿Nos puedes platicar de este? Este gel neutro lo maneja la marca Ángel Cop, pero cualquier gel neutro funciona, ¿no? Cualquier jabón neutro funciona. Esta es una opción que manejo porque manejo la marca, pero en realidad cualquiera funciona, ¿no? Muy bien. Y pues estamos hablando de años de ahorro en toallas sanitarias o en tampones, que pues bueno, esta copa es reutilizable, pero platicanos tú Luz, porque sabemos que tú las utilizas porque obviamente tú eres asesora, tú eres la promotora de estas, pero platicanos de tu experiencia utilizando las copas. Me parece padrísimo. Mi experiencia menstrual era muy desagradable. Me molestaba cada mes que llegara esta situación. De hecho, estuve contemplando la posibilidad terrible de quitarme la matriz para dejar de menstruar. Gracias a Dios conocí las copas y de verdad dejé de sufrir tanto. Mi flujo es muy abundante, entonces yo terminaba rosada con tantas toallas. Sí. Esa situación ya se terminó. El uso de la copa va reduciendo un poquito tu flujo menstrual o los días que estás menstruando. Tiene muchos beneficios usar la copa. Para mí ha sido muy cómodo. Simplemente después de bañarme, poder salir y secarme sin estar, sin salir toda chorreada. Sin darte cuidando y cambiarte rápido porque te tienes... Ya me sequé con la toalla y la toalla quedó manchada. Ahora, métete a bañar otra vez. Sí, eso ya se acabó. Hay otro meme que no me lo traje, pero dice, bueno, una sufren cada vez que llega Andrés y otras tenemos la copa. De verdad, es una experiencia padrísima. Dejamos de sufrir la menstruación. De hecho, estamos de, ay, ya me va a bajar otra vez, ya me la voy a poner y estamos contentas. Disfrutamos ese proceso. Usar la copa me ha ayudado a conocerme también a mí en mi interior, que no lo hacía, pero es este conocimiento que nos ayuda también a vivir todo, todo este proceso femenino natural, en lugar de aborrecerlo como nos han enseñado, ¿no? Claro, y que tengamos también la apertura de hablar de algo que, pues, simplemente es natural y está aquí siempre presente, ¿no? Entonces, es muy padre, Luz, que te hayas animado a venirnos a platicar de este nuevo producto que, bueno, ya no está nuevo, pero sigue siendo tendencia ahorita y que lo conozcan. Luz, si alguien que está viendo esta grabación dice, yo quiero, estoy en Jalisco y yo quiero mi copa, ¿cómo te puede contactar? Y aunque no estén en Jalisco. Ah, perfecto. Aunque no estén en Jalisco, tengo mi página en Facebook que se llama Copa Menstrual Guadalajara, me pueden contactar por WhatsApp y si están en Jalisco o Guadalajara hago entregas personales, si no puedo hacer envíos y siempre promuevo que la copa se entregue de manera personal para explicar bien cómo se pone. Claro. Y tengo contacto con 140 distribuidoras en toda la república, entonces en algunas ocasiones me llega una persona, le asesoro, le recomiendo, estoy en tal lugar y le paso el contacto de quien le pueda entregar personalmente donde esté. Muy bien. O por envío, o sea, tenemos las dos opciones. Súper bien. Y ya con esta cápsula, pues yo creo que también les va a ayudar un poquito para las que a lo mejor recibieron su copa y no les explicaron cómo se ponía, bueno, ya quedó aquí súper bien explicado. Sí. Así es. Y bueno, pues Mireia, ¿te animarías a probar una copa de estas? Me animaría a probarla, pero creo que yo no soy mercado para ellas. Claro. Por situaciones. Cada quien, en realidad es una opción, no procuramos que todas las mujeres dejen de usar lo que están usando y usen la copa, es una opción más. Es una alternativa ecológica, es una alternativa sana, pero quizá no es para todas, ¿no? De repente tienes que estar muy segura de querer usar la copa. Y porque ya nos comentabas también, Luz, que tienes otras alternativas para las que dicen, bueno, la copa o me da miedo probarla o sabes qué, como que no me da mucha confianza. ¿Tienes la otra alternativa que sí nos la puedes mencionar? Tenemos también toallas sanitarias de tela, que son hechas de algodón para que sean hipoalergénicas y en su interior tienen un impermeable para evitar que pase el flujo hacia tu prenda, ¿no? Y esas toallas también son, se lavan, en realidad es muy fácil, no cuando mi mamá me contaba que usaba sus toallas de tela, que era todo un circo, la lavada y al sol y que nadie sepa y que nadie las vea, todo este rollo. Claro. Estas toallitas son muy fáciles de limpiar. En agua fría sueltan la mancha y las echas a la lavadora y listo. Ya está. Y bueno, otras opciones que tienes también en tu empresa, que eso te obliga a volver y a grabar más cápsulas. Ya, claro que sí, luego venimos a presentarles todas las opciones. Lo que pasa es que cuando una mujer empieza con la copa y descubres, ya te liberaste el químico de los sanitarios, luego buscas la crema sin químicos, el shampoo sin químicos, estos sin químicos y ya empezamos a hacer una vida más sana. Y una cosa te lleva a la otra y de a la otra y a la otra y a una conciencia sana y ecológica. Claro, y que estamos poniendo el granito de arena ya. Así es. Pues ese que suma, no necesariamente tenemos que, como decías, que ya vamos a erradicar las toallas femeninas, los tampones, vamos a usar copa. No, claro, hay varias opciones y esta me parece muy interesante. Ahí vamos aquí, varias del set, a ver qué pasa. A ver qué pasa, van a probar y cuando vuelva a venir ya nos van a platicar su experiencia personal. Muy bien. Costos. Se nos olvidó. Costos. Costos. Mira, esta copa es Wake Up, es de la estómago termoplástico. Esta tiene un costo máximo al público de 300 pesos. Es una copa social, la empresa Itchelaradia, por cada copa que se compra, ellas regalan otra copa a mujeres en situación vulnerable, ¿sale? Y les dan todo su taller y toda la explicación. Entonces, es una copita mexicana con una muy bonita acción social y su precio máximo es de 300 pesos, ¿ok? Es muy accesible. Muy accesible. Esta copa, que es Angel Cop, en color lila o en rosa, cuesta 700 pesos. Este es su precio mínimo, las pueden encontrar a lo mejor un poquito más altas, pero su precio mínimo es de 700 pesos. Y la que es color cristal, bueno, este es como un color cristal, esas cuestan un precio mínimo de 625 pesos. Bien. Y recordamos, estas que son de silicón tienen una duración más larga, ¿no? Esas son de 10 años, 10, 13 años. Que no viene con el listoncito que aparece. No, esta es de muestra. De muestra, nada más. Por eso tiene listón. Tenemos listón y todo esto. Las copas menstruales oscilan entre los 300 y 800 pesos. Entonces, hay de 400, hay de 500, hay de 600, o sea, dependiendo de la marca, ¿no? Claro. Y también de lo que comentábamos, si están certificadas o no. Ah, sí, también eso tiene que ver. Muy bien, bueno, pues ya lo vieron, ya la conocieron. Aquí, por favor, les dejamos los datos de luz para que la contacten y, por supuesto, hagan sus pedidos ya. Sí, así es. Muy bien, pues muchísimas gracias ahí en cabina. Los esperamos esta semana con mañana martes de mediación, miércoles de hospitalidad y en vivo a las 12 en punto y los jueves de prevención. Muchas gracias, Mireia. Gracias a ti, Dianita. Gracias, Luz. Gracias, Luz. Y te vemos en la siguiente. Así es. Nos vemos pronto, claro que sí. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.